La Asociación Mujeres Emprendedoras Agropecuarias nace el 16 de enero en el año 2018 con 37 mujeres cafeteras con el objetivo de comercializar y mejorar los procesos en la producción del café. Hoy somos más de 43 y hemos logrado un factor de calidad en nuestros productos con variedades de café como Colombia y Castillo. Nuestra asociación cuenta con 180 hectáreas cultivadas en 10 zonas veredales del municipio de Teruel al occidente del departamento de Luila con una altura promedio de 1.800 metros sobre el nivel del mar. Me gusta porque tener un buen compañerismo también, me ha gustado muchas cosas porque uno se capacita, aprende a relacionarse con todas las personas, con personas importantes también fuera de las del grupo y pues sí, me ha gustado mucho. Y pues el gusto que me da es que el grupo de nosotras somos mujeres campesinas, emprendedoras, cabezas de hogar y quiero invitar a muchas personas porque sé que este grupo es sin ánimo de lucro y que nuestra empresa cafetera ha fortalecido mucho con las capacitaciones que nos dan en el SENA. Es una experiencia incalculable, digámoslo así, porque aprendemos mucho. El hecho de estar en una asociación nos hace comprometernos a formar parte de ella y a llevarla hacia adelante. Nos capacitan, que es lo más importante, nos enseñan a hacer empresa, que es donde estamos enfocados básicamente dejando a un lado como solamente el ser amas de casa y direccionarnos a una empresa. Este grupo para mí es uno de los mejores grupos en cuanto a organización en todo el norte del Huila. Sabemos que en el Huila se manejan muchos grupos asociativos, pero este tiene un plus. son muy unidas, son mujeres cafeteras, quieren contribuir también al mejoramiento económico de cada una de sus fincas y de sus familias. Entonces se le ha tratado de apostar a este nuevo proyecto que están tratando o están haciendo estas mujeres cafeteras. Gracias. Gracias por ver el video.